¿Quieres ser entrenador de fútbol? En Tandem puedes obtener tu título oficial y académico. El Centro Autorizado de Técnicos Deportivos Tandem convoca los cursos de entrenador de fútbol para los niveles 1, 2 y 3, válidos para entrenar en toda España y en el extranjero. Abierto el plazo de inscripción, plazas limitadas. Información en la web tdetandem.com y en el correo murcia.tdetandem.com o bien en nuestras instalaciones situadas en el campus universitario de Espinardo. Tandem, tu escuela de entrenadores.